...pueblo que deciden tumbar la reforma... No, compañero, ya sé de qué lado coqueas, pero la verdad... No, no, al contrario. No sé de qué lado coqueas, pero no somos entonces compañeros. No, creo que es importante ver el proyecto, y el proyecto claramente respetuoso de la Constitución y el Derecho. Yo creo que para eso están las instituciones. Me parece que al contrario de lo que te opinan, es una salida. Y es una salida, es una salida, y es una salida para todos. Me parece que sería la manera en que camináramos de manera más pacífica a todos fuera de una crisis constitucional que provocó lo que creo que es una venganza. Y es un proyecto completo, jurídico y político, porque no le entra el tema de los ministros de la Corte. Creo que es un acto de generosidad. Y al mismo tiempo... ¿Generosidad de quién? ...de la propia Corte, de no entrar al tema personal, al tema de los ministros, y declaró inconstitucional lo que tiene que declarar. ¿Declarar inconstitucional la Constitución, me acuerdo? No, declara... Nosotros queríamos declarar inconstitucional el proceso. Declara la manera, no el contenido de la Constitución, sino la incertidumbre que se dejó a lujas de familias del poder judicial, por ejemplo. Declara inconstitucional, es decir, que no haya cláusulas verdes. Declara inconstitucional la división que no se combate, vaya, que se anule la división de poderes, declara incondicional la independencia judicial anulada con esa reforma y declara inconstitucional lo que significa el acceso a la justicia y a la libertad de una norma tan persecutora. Pero de esta manera la Suprema no se quiere elevar como poder absoluto. La Corte, incluso ellos mismos, de algún modo no le entran a declarar inconstitucional su propia elección, lo cual me parece un acto generoso que deberíamos tratar en el gobierno. ¿Buscarán instancias internacionales en caso de no lograrlo? Me parece que eso es importante que lo decidan quienes lo están llevando los poderes judiciales. Nosotros todavía tenemos para poder poner un amparo y además acciones de inconstitucionalidad por un decreto, por un transitorio y a un decreto que dice que no puede suceder en este momento, o sea que las controversias y acciones inconstitucionales que estaban en camino se aplican relativamente. De verdad hemos estado en una crisis que de verdad ni se hace bien a ti, ni se hace bien a nadie. ¿Pero por qué no permitirle al pueblo que vote por sus ministros? No, no, no. No hubo voluntad popular que le dijera a Morena que anulara el poder judicial. Eso es una mentira. Le regalaron la mayoría calificada. No hubo voluntad popular para decir eso. Pero no está buscando que se anule el poder judicial, ¿no? Vea bien el proyecto. El poder judicial no está discutiendo el proceso, sino la manera de quitarle a los jueces su trabajo. Realmente el proyecto. ¿Y en este voto no es un constituyente voluntad popular? El 54%, para empezar, como dice el señor, no es todo el país. Y 54% de la votación no da a los jocos no son las cosas. ¿Esos a los que votaron por el candidato? Y no hubo ni la verdad, que a nadie se le había cobrido esta propuesta. ¡Suscríbete al canal!